Poco tiempo, ni tanto por decirnos... ¡¿Qué horas son estas de llegar?! ¡Cobarde! Mi nieto es drogadicto. Y toma esto. ¿Puede decirme qué droga es? ¿Cómo querés que tú lo digas en inglés? Ay no, drogación, abuela. Ay no, drogación. ¿Tú cuánto llevas sin...? Dos años. Sí. ¿Dos años...? ¿Dos años? ¿Qué ha sido? Un año. ¿Puedes sentir... las hormigas por el estómago? Yo vivo con mi abuela. ¿Qué le gusta a tu abuela? Pegarme, me encanta. Se pasa todo el día en el bollejecito. ¡Qué asqueroso! ¡Eres un maleducado y un guarón! ¡No se puede hablar! Bea. Dime. ¿Te gustan las pastitas? Me encantan las pastitas. otra vez... Como corre este tren... te gustan las parejas...